Ayer se fue la mujer que yo no imaginé Que un día después me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro Amor no te va, cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Música Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Música Música